Muy bienvenidos una vez más a Mejor Cada día. Gracias por acompañarnos. En el programa de hoy vamos a hablar acerca de una enfermedad preocupante que se extiende con demasiada facilidad. Vamos a hablar sobre el ébola y vamos a conocer algunas propuestas naturales para fortalecer nuestro cuerpo y prevenirlo. Pero antes vamos, como siempre, a nuestro espacio de opinión pública. No, creo que no, porque no creo. Primero yo en la medicina natural creo en la química y si la química no da resultados creo que no hay ninguna que pueda. Yo creo que sí se puede utilizar la medicina natural. Antes que la otra no lo sé. El por qué sería, depende de la enfermedad, de la gravedad de la enfermedad y yo creo que la medicina natural lo que tiene es menos efectos secundarios. Lo que hace falta es que sea efectiva. Solo la natural no, pero si combinarlas imagino que sí. Imagino que una buena alimentación lleva una vida sana, con lo cual es bueno para no contraer enfermedades y no desarrollar enfermedades. Si no me hablas del ébola te digo que sí, que la medicina natural se usa en muchísimas patologías y con resultados tengo entendido muy satisfactorios, aunque yo como médico no la he utilizado prácticamente nunca. A ver, es vírica creo. Y síntomas pues, diarrea, fiebre, vómito, cansancio. Es un virus que se transmite por los fluidos, que no se transmite ni por el aire ni hablando ni nada de esto, por los fluidos corporales de los enfermos, sobre todo cuando ya están muy graves. Sí que es fiebre, vómitos, dolor de cabeza, sangrados, es más o menos lo que hemos oído por la tele, sobre todo ahora que está tan cerca de nosotros. Sí, claro, claro que la conozco. Es una enfermedad infecciosa de origen viral que tiene una tasa de mortalidad muy alta. Herboristería y cosas de estas no. Pienso que si el cuerpo puede, tu sistema inmunológico si puede con él lo hará y si no, pues no. Yo creo que es muy grave para tratarla de manera natural. No he oído nunca que haya un remedio natural para el ébola. Ya no hay químico que están ensayando vacunas experimentales. Como he dicho antes, creo que solo de manera natural no podría tardarse. Creo que combinado con la química sería la mejor opción. Entonces, solo de manera natural entiendo que no. Difícil, difícil. Aunque la propia evolución del virus tiene un curso natural más allá de los momentos álgidos de temperatura, parece ser que tiene un desarrollo natural que tiende a menos una vez pasados los días. Eso de alguna manera es un curso natural, pero con medicina natural lo desconozco, sinceramente lo desconozco. Puede ser que si te pillan más fuerte que no la contraigas, pero eso tampoco está garantizado. Y si estás muy fuerte y estás con alguien o has estado en algún sitio que ha estado contaminado, por supuesto, por muy fuerte que yo esté, seguro que me contamino. Sí, seguro. Lo he oído. Se lo he oído decir a los médicos. Que la gente que está en buenas condiciones físicas, que es más joven, que ha hecho ejercicio, tiene más posibilidades de superarlo. Por supuesto. Un poco por lo que vengo diciendo todo el rato. Porque una buena alimentación te lleva a llevar una vida sana, te lleva a tener unos anticuerpos correctos, te lleva a tener un cuerpo fuerte, con lo cual es lo que te lleva, a fin de cuentas, a prevenir no solo el ébola, sino creo que cualquier tipo de enfermedad. En principio sí, porque la resistencia que ofrece al virus es mucho mayor, claro. Muchas gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestro invitado de hoy. Él es Juan Torrontegui y es técnico superior en dietética y naturópata. Muy bienvenido al programa, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, como ya saben, vamos a hablar acerca del tema del ébola, un tema muy interesante y supongo que la primera pregunta es ¿qué es el ébola, Juan? Bueno, pues el ébola es un virus de cierto género que en África se identificó cerca de un río llamado Ébola, por eso tiene ese nombre, en la República Democrática del Congo, allá por el año 1976 aproximadamente. ¿Es entonces el ébola originario de África? Bueno, el ébola aparece en África, pero tiene un padre, es otro virus, que es el virus Marburgo, que se habla muy poco de él, que es prácticamente idéntico y que aparece diez años antes casi que el ébola. En realidad son muy, muy idénticos el uno del otro, pero quien se ha hecho más famoso es el ébola porque los medios de comunicación lo han propagado más. ¿Y este padre del ébola también es africano o viene de algún otro sitio? No, el padre viene de Marburgo, que es una ciudad alemana y que en un laboratorio alemán de esa ciudad es donde apareció ese virus, concretamente en 1967 y, repito, en Alemania, en Europa. ¿Cómo se desarrolla esta enfermedad? Bueno, el ébola, como todo virus, se desarrolla creando una infección, afectando a seres humanos generalmente inmunodeprimidos. Sobre todo el ébola, lo que sorprende del ébola es lo rápido que avanza y su fiebre, digamos, hemorrágica que crea, que en su estado más avanzado es grave. O sea, empieza como una gripe normal, pero cuando va avanzando de forma rápida, literalmente los órganos se deshacen en una hemorragia y es cuestión de semanas lo que ocurre esto. Vamos a ver un poquito de sus síntomas, aunque miedo me da. Bueno, los síntomas del ébola al principio son igual que una gripe común, digamos, pues la típica fiebre, cansancio, dolor de piernas, esos son los típicos síntomas de una fiebre que comparte con el virus del ébola. Luego el ébola sigue desarrollando otros síntomas más fuertes como la fiebre, que es lo más grave que ocurre cuando una persona adquiere este virus, se desarrolla en ella porque está inmunodeprimido en realidad. O sea, que esto es muy importante. Una persona sana no es común que se desarrolle y vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Crees que debemos tener miedo al ébola? No, yo no creo que debemos tener miedo a pesar de que los medios de comunicación, como lo presentan, pues generan un poco de temor en la gente, porque el virus, tanto este como otros, no se desarrolla en un cuerpo que está sano. No hay posibilidad de desarrollarse. O sea, tú puedes contagiarte con el virus, pero el virus no puede desarrollarse si tu organismo está bien. O sea, que más que preocuparnos del ébola, lo que tenemos que preocuparnos es de nuestro organismo. Eso es lo importante. ¿Por qué un virus puede multiplicarse en nuestro organismo, como precisamente acabas de comentar? Bueno, te voy a poner un ejemplo bien sencillo para que lo entiendas. Tú imagínate que en tu casa un día aparecen ratas, ¿vale? Y tienes un vecino al lado tuyo que sabes que durante mucho tiempo él en su casa tiene ratas y utiliza un mata-ratas para cada una de las ratas. Pero yo soy el tercer vecino y tú sabes que yo hace mucho tiempo atrás también tenía ratas en casa. Entonces tú vas a ir a preguntar a uno de los dos vecinos. ¿A cuál de los dos irías a preguntar? Al que sé que se le han matado, se le han muerto todas las ratas. Muy bien. Vendrías a mí y entonces me preguntarías, ¿qué hiciste para que no haya ratas en tu casa? Yo te diría, saqué toda la basura que había y nunca más tuve ratas. Entonces, este ejemplo sencillo nos puede entender que lo importante es cómo está mi organismo para que se desarrollen ciertas bacterias, virus, parasitos, hongos y demás. No tanto cuál es el virus que me toca sufrir. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, yo no me preocupo de las ratas, yo me preocupo de que mi casa esté limpia. Vamos a sacar la basura, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. ¿Tan sencillo como eso? Sacar la basura y ya está. Sí. Es tan sencillo como eso el problema que, fíjate, la historia de la medicina, de alguna forma, ha tomado dos vertientes. La primera y la tan sencilla, como tú has dicho, es la que yo te he mencionado. Y quien desarrolló esta teoría de que el terreno era realmente lo que es importante fue un señor llamado Bechamp. Y Bechamp era compañero de Pasteur, a quien sí que hemos oído hablar, de Pasteur. Entonces, los dos coincidían en que lo importante no es el virus, en realidad, o la bacteria. Lo importante es nuestro organismo, cómo esté. El problema es que al final de su vida, por algún motivo, Pasteur se separó de la idea sencilla de que lo importante es el terreno. Y empezó a decir, no, no, hay que preocuparse de los virus y de las bacterias. Entonces, la ciencia moderna de la medicina ha seguido de la teoría de Pasteur. Pero la primera, la original, que es la que heredó Bechamp de toda la historia de la medicina, desde Hipócrates y demás, es que lo importante es cómo estemos nosotros. Eso es, de alguna forma, como por qué hoy hemos llegado a dos medicinas diferentes, ¿no? Bueno, ciertamente me da la sensación de que a veces somos un poco cómodos, por decirlo de alguna manera, y preferimos acudir a la farmacia que tratar de cuidar nuestra salud, porque nos lleva como mucho más tiempo, ¿no? Y a veces no sabemos hacerlo tampoco. Sí, la verdad que requiere un esfuerzo preocuparse día a día de la salud de uno, y lo cómodo es el remedio milagroso, bien sea en la farmacia, incluso a veces natural, despreocuparme y cuando tengo un problema, pues comprar un remedio de urgencia para tratar de resolver todo lo que no he hecho durante X tiempo atrás, ¿no? Es un problema. Pero también me da la sensación que los químicos tienen también un componente que muchas veces nos curan una cosa y nos estropean otra cosa, así que no siempre son la primera, deberían ser la primera opción, ¿no? No, no deberían ser, deberían ser, de hecho, la última, por lo menos, ¿no? La segunda, por lo menos, porque la primera debería ser tratar de cuidar nuestro organismo, porque, como bien has dicho, cada fármaco, casi cada fármaco tiene uno o varios efectos secundarios que a la larga repercuten en nuestra salud. Entonces, van empeorando la situación. Es que a veces leemos las contraindicaciones y la verdad es que, bueno, tremendo. ¿Puedes darnos algún ejemplo real en tu propia vida acerca de estos principios que estamos hablando? El principio es sencillo de que yo cuido mi terreno y así los virus no se desarrollan. Mira, yo tengo un hijo de 16 años, yo no recuerdo desde que él ha nacido que yo nunca haya tenido gripe. Creo que la última gripe que tuve puede que haya sido hace unos 20, años atrás. Claro, yo lo cuento. ¿De verdad? ¿20 años? Sí, 20 años, yo creo. Yo lo cuento y la gente termina de, le cuesta creerlo, pero en realidad, simplemente lo que yo hago es me cuido de tal forma que no doy margen a que los virus puedan desarrollarse en mí. Y eso que estoy cada temporada de invierno, yo me relaciono con pacientes o gente con gripe. O sea, yo tengo virus de gripe, en realidad, pero yo nunca desarrollo la enfermedad porque sé cómo hacer para que no se desarrolle el virus. Bueno, eso es muy interesante. Nos tienes que dar, desde luego, la receta. ¿Por qué los medios de comunicación han creado tanto pánico en su momento con el ébola? Bueno, los medios de comunicación, de alguna forma, están al servicio de las compañías farmacéuticas que son las grandes financiadoras de los medios. Entonces, lo que ellos buscan en definitiva y a corto medio plazo es, en el caso del ébola ahora estamos hablando, vender una vacuna. Fíjate que ocurrió exactamente igual con la gripe A. Crearon un gran pánico para luego presentar una vacuna, para que la gente luego comprara la vacuna, pero luego, en realidad, no hubo tantas muertes como ellos anunciaron. Entonces, crean una alarma para crear una necesidad en las personas para que luego se vendan las vacunas. ¿Por qué hay animales que se sabe que son portadores del ébola y que no mueren por este virus? ¿Afecta igual a las personas que los animales? Bueno, este es un dato muy interesante que, por ejemplo, no se nos ha mencionado en los medios de comunicación. Se le echa la culpa, en teoría, a una especie de murciélago que se nos dice que, a partir de él, a partir de este murciélago se ha ido transmitiendo el virus del ébola en África. Pero lo que nadie ha dicho es que esos murciélagos pueden tener el virus durante meses o años y no desarrollar la enfermedad. Entonces, ha habido alguien que se ha preocupado de estudiar por qué y ha encontrado que esos murciélagos, en su dieta, toman una cantidad de vitamina C bastante considerable y la vitamina C es uno de los protectores naturales contra cualquier clase de virus, curiosamente. O sea, nos preocupamos del virus, pero tenemos el murciélago, que se supone que es el que nos lo ha transmitido, y el murciélago no muere del virus. Fíjate qué curiosidad. ¿Qué podemos hacer para mantener nuestro organismo en esas condiciones saludables de las que hablas para prevenir esta enfermedad y todas? Yo no quiero tener más infecciones ni más problemas de virus. Los principios generales suelen repetirse una vez tras la otra. Agua limpia, agua de calidad, aire puro, que quiere decir también, por ejemplo, ejercicio físico, una buena dieta, sol, que es muy importante para el sistema inmunológico, buen descanso y vivir una vida no muy estresada, porque se ha comprobado que el estrés es un inmunodepresor y el estrés elimina gran cantidad de vitamina C del cuerpo. Bueno, siguiendo esos principios de convencional y con una actitud positiva, es menos posible que nos enfermemos de esta y de cualquier otra enfermedad. Bueno, además del estilo de vida, ¿qué plantas medicinales o métodos naturales pueden ayudarnos a mantener fuerte ese sistema inmunológico para prevenir cualquier enfermedad? Bueno, otro dato que los medios no nos han querido informar es una planta africana que se llama Artemisa anua, que los africanos de las zonas primitivas utilizan para el ébola y les va bien. Y quienes lo utilizan notan el efecto y quienes no lo utilizan, muchos de ellos mueren. Pero no nos han dicho nada de esta planta. Claro, no hay negocio. Si yo menciono esta planta y menciono la echinacea, que es una planta muy buena para subir el sistema inmunológico, el reishi, el shiitake, que son hongos japoneses que son muy bien, el mismo aloe vera... Entonces, hay toda una serie de plantas medicinales que se sabe, se ha estudiado desde hace siglos. De hecho, el reishi, hay miles de estudios científicos sobre el reishi. Se sabe que es muy buena, se sabe que es un anticancerígeno excelente, pero no se dan a conocer porque, insisto, la población está orientada a consumir fármacos o vacunas. Por ejemplo, ¿el reishi exactamente qué es? ¿Es un hongo? El reishi es un hongo. El reishi, igual que el shiitake, igual que la melena de león. Hay toda una serie de hongos japoneses que se han estudiado durante muchísimo tiempo y que en los países asiáticos se usan muchísimo para fortalecer el sistema inmunológico y también mucho en cáncer se están usando. ¿Hay alguna vitamina, aunque nos decías antes la vitamina C, o mineral, incluso que se sepa que también ayuda en este sentido? Bueno, básicamente la vitamina C, obviamente, se sabe desde Linus Pauling, que fue un doble premio Nobel de la Paz, que estudió muchísimo la vitamina C. Se sabe que la vitamina C es extraordinariamente buena para cualquier problema de infecciones, muy anticancerígena. Lo ideal es usarla no sintética, lo ideal es usarla de forma natural. Entonces, fuentes naturales de vitamina C, por ejemplo, una muy buena es el goji. El goji es una valla del Himalaya que tiene muchísimas propiedades, que se le hizo una mala fama en la prensa, pero que tiene muchísima cantidad de vitamina C. Creo recordar que como unas 50 veces lo que tiene una naranja, aproximadamente. Entonces, el goji, el escaramujo, el acai, no sé si te suena al acai, es un fruto exótico que tiene una gran cantidad de vitamina C y muchos componentes antioxidantes, el camu-camu. Entonces, hay muchas cosas que desconocemos, pero que están ahí, y que uno va a un herbolario y las encuentra. Además de la vitamina C, hay algo que es muy importante para el estudio hemológico, que es la vitamina D. Sabemos que cuando tomamos el sol, nuestro cuerpo sintetiza vitamina D, pero a veces, y se ha demostrado que casi el 80% de la población tiene bajos niveles de vitamina D, y eso está muy relacionado con el sistema hemológico. Y tú preguntabas, minerales, el zinc es un mineral muy, muy importante para el sistema hemológico. Y muchas veces también estamos deprimidos en zinc. Hay que tomar semillas de calabaza, por ejemplo, tiene mucho zinc. A ver, comentas las semillas de calabaza. Por ejemplo, la vitamina C o la vitamina D, o incluso el zinc. ¿Qué alimentos tenemos en nuestro hogar, en nuestra casa? ¿Alimentos comunes que contengan estas vitaminas o este mineral? Mira, la vitamina C, por ejemplo, el limón, el pomelo, el kiwi, y por ejemplo, la granada, que es un fruto que ahora se está descubriendo. Podríamos hacer un programa entero hablando de la granada, porque es uno de los mayores antioxidantes. Tiene una serie de componentes antioxidantes sorprendentes. Se está investigando a nivel universitario, estoy hablando mucho de la granada. Tiene una capacidad de estimular el sistema inmunológico, de frenar el envejecimiento. Se están haciendo incluso cosméticos con granada y tal. La granada es uno de los futuros frutos que debiéramos estar pensando en consumir. La vitamina D, si no hay suficiente sol, pues el huevo tiene vitamina D. Por ejemplo, la mantequilla tiene vitamina D. Hay más cosas, pero quizás suene un poco raro, porque hay cosas japonesas que tienen fermentos de la soja, que tienen vitamina D también. Y el zinc, como mencionamos, las semillas de calabaza son una de las mayores fuentes de zinc que podemos encontrar. Muy interesante. ¿Algún otro tratamiento natural? Mira, algo muy sencillo que muy poca gente conoce y que yo he probado, no solo en mí, sino también en otros pacientes, es la hipertermia. La hipertermia es generar calor en el cuerpo para que a través del calor destruyamos los virus. Los virus tienen una sensibilidad de calor, ¿vale? Tú imagínate que un virus es como un globo y que lo hinchas y lo hinchas y lo hinchas y llega un momento que lo pinchas y lo revientas, ¿vale? Cuando nuestro cuerpo alcanza entre 39 grados y medio, por ahí, esa temperatura, los virus no soportan y literalmente revientan, con lo cual destruyes el virus. ¿Qué estoy diciendo? Tú te haces una sauna, sudo bien, se acaban los síntomas. Mira que esto lo decían los abuelos, ¿eh? Que cada vez que te ponías enfermo, pero abrígate bien, tápate y suda, ¿eh? Que lo decían. Por eso el cuerpo genera una fiebre, porque es natural, nunca hay que bajarla. Bueno, cuando pasas de cierto nivel, supongo que sí, ¿no? Después de los dos años no hay ningún riesgo cerebral para un niño. Solamente por debajo de los dos años hay riesgos. Hemos escuchado que a partir de los 40 grados sí que puede ser peligroso, ¿o no? Puede haber convulsiones, pero no hay daño cerebral. Yo fui específicamente a Madrid a escuchar a una pediatra hablando de esto y ella lo decía, y se había especializado en medicina natural. Nunca ha habido un caso de daño cerebral después de los dos años, decía ella. Bueno, hoy sabemos que nuestro sistema inmunológico depende en buena medida de nuestra flora intestinal también. ¿Cuán importante crees que es tener en cuenta este factor? Creo que es uno de los más importantes. La flora intestinal es el 70% del sistema inmunológico. Fíjate, 70%. Se ha descubierto que la flora intestinal tiene 10 veces más células que todo el resto del organismo. De hecho, se la ha llamado el segundo cerebro, porque en la flora se han encontrado neuronas, células muy similares a las neuronas. Entonces, hay toda una corriente médica estudiando todo el tema de la flora, la relación con el sistema inmunológico y su relación a nivel mental y a nivel emocional y espiritual. O sea, es algo fascinante. Pero en cuanto al sistema inmunológico, repito, es el 70% del sistema inmunológico. Yo tomo un antibiótico, destruyo flora y mi sistema inmunológico empieza a caer. Con lo cual, yo me encuentro con muchos enfermos que durante meses o años han estado usando antibióticos y están completamente inmunodeprimidos por el efecto de los antibióticos. Y una última pregunta muy rápida, porque no tenemos tiempo para más. Antes mencionabas la alimentación como un factor importante para mantener la salud. ¿Qué alimentación sueles recomendar tú para mantenerte saludable? Bueno, yo recomiendo una dieta vegetariana básicamente. ¿Por qué la recomiendo? Porque todos los productos, todas las carnes especialmente, tienen una serie de desechos, de residuos, que de alguna forma nuestro organismo, como antes poníamos el ejemplo de las ratas y las basuras, entonces todo lo que cree basura en nuestro organismo va a favorecer el terreno para que los virus y las bacterias se desarrollen. Entonces, cuanto más limpia sea mi alimentación, más posibilidades tendré de hacer frente a cualquier otra enfermedad. Bueno, y no nos podemos despedir sin que nos cuentes o por lo menos nos digas el link de ese blog que tienes, pues que nos pueda servir de utilidad. Vale, pues quien quiera descargarse un libro electrónico que he escrito sobre cómo prevenir el ébola de forma natural puede encontrarlo en www.remediosnaturales.es barra ébola. Ahí pueden descargarse el libro. Muy bien. Bueno, pues el ébola, amigos, una enfermedad muy agresiva contra la que al menos podemos tratar de protegernos de forma natural. Muchas gracias, Juan, por haber compartido con nosotros el programa de hoy. Gracias a vosotros. Y bien, amigos, ya saben que en estos momentos tenemos la costumbre de ver ese resumen de las principales ideas del programa de hoy. Nos vamos a En Pocas Palabras. El ébola puede enfermarnos o no, dependiendo de la fortaleza de nuestro organismo. No hay que temerlo más que a otros virus, porque se desarrolla en personas malnutridas. Cuanto más sana sea nuestra alimentación, menos se desarrollarán los virus y bacterias en nuestro cuerpo. El ébola se puede prevenir con una correcta nutrición y algún suplemento natural. No tenemos que permitir que nos afecte el pánico social. No debemos creer que nos hace falta una vacuna para estar protegidos. Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es, en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y también de radio a la carta. Y, por supuesto, la página web quecurso.es, donde van a encontrar interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, sus dudas o sus propuestas para futuros temas, pueden escribirnos aquí al programa Mejor Cada Día, al correo electrónico info arroba hopmedia punto es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.